Hola, soy el Dr. Rampolli y Celizaba, cirugano plástico de la República Dominicana. En este video vamos a hablar de un tema interesante, no directamente de cirugía per se, sino del cuidado post quirúrgico que deben tener las pacientes. Voy a dedicar este video a las pacientes que no viven en la República Dominicana, sino que están ya en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Hace unas semanas atrás hicimos recorrido con las principales farmacias de Estados Unidos para ver cuáles son los artículos más asequibles que las pueden ayudar al seguimiento de su cicatriz, a la cura de una cicatriz que se haya podido lastimar en el tiempo, o de que la paciente necesite ya una limpieza diferente. Entonces vamos a presentarles los principales artículos más asequibles que pueda tener la paciente. Entonces, vamos a empezar con el Árnica. Vale redundar de que los precios que están aquí son precios que pueden variar en el tiempo, pero es un estimado para que el paciente conozca más o menos el rango de precios. El Árnica es un gel que va a ayudar para los moretones, para la equimosis, para los morados que se hacen después de la cirugía. Ayuda mucho a la hidratación de la piel y te va a ayudar también a que desaparezcan más rápido las áreas moradas por la liposucción, por la similidad de mamas o por apulminoplastias. Tenemos dos presentaciones de Árnica, que está el Árnica en gel y el Árnica en crema. Ya eso va a ir dependiendo de lo que se quiera. Vamos a seguir entonces con esta crema que se llama el Basinazine. Es una crema muy buena, es una crema antibiótica. Es una crema para prevenir infecciones y para tratar heridas pequeñas, esas porquillas que se quedaron teniendo en las mamas, en el abdomen también, esas hereditas pequeñas de la liposucción que se lastimaron con la ropa. Esto te puede ayudar también. También además tenemos el precio y las diferentes presentaciones del Basinazine. El Neosporin es una crema similar a otro tipo de antibióticos frutáneos también, que se va a utilizar así mismo para porquillas que se caen, hereditas que se lastimaron con roces de la ropa, liposucción en las hereditas entre los glúteos también que se lastiman, eso va a ayudar también. Aquí están los precios y es importante, haciendo una breve pausa aquí, de que todo esto va a ir de la mano con el médico. Estas son las recomendaciones que nosotros les vamos a dar. que ustedes antes de cualquier duda o pregunta nos abordan por la vía que hayamos estado hablando y nosotros vamos a recomendar ya el medicamento que sea necesario. Vamos a continuar. El Cicatricure es una crema muy muy buena para mantener la cicatriz y para darle un buen aspecto a la cicatriz en cuanto a la coloración, la textura. Toma tiempo para actuar, no actúa de un día para otro. Es recomendable utilizarlo dos o tres veces al día y va a depender del tipo de piel de cada paciente. Vamos a continuar con el Cortisone 10. El Cortisone 10 es una crema muy buena y muy buena amiga de esas personas que por alguna u otra razón hacen un crash cutáneo en la piel, una irritación en la piel por el contacto de la faja, por el contacto del graciel, por una pequeña alergia que puede hacer por el calor y el contacto. Esas irritaciones agresivas que hacen a veces alrededor de la areola. Esta crema es muy buena utilizarla una o dos veces al día. Aquí está esta crema también que se llama Allocaine. Son cremas no para quemaduras muy profundas, son cremas que se utilizan para esa fricción de la faja en esa piel sensible por liposucción. Te va a ayudar a aliviar el dolor y te va a ayudar también a regenerar un poquito de cajillo. Esta crema también es muy buena, se llama Allocaine. Esta crema ayuda a esa sensación de comezón, de itching, que puede presentar la paciente a veces de una manera un poco más agresiva que en otra y te va a ayudar a mejorar esa sensación. Aunque sabemos que eso es una reacción normal del cuerpo cuando estás cicatrizando, pero esta te ayuda a mejorar un poquito el síntoma. Esta crema es una crema antialérgica, es Benadryl, es muy conocida. También nos va a ayudar a asimilar al Cortisol E10. Para esos procesos también de irritación en la piel. El Mederma, hay dos tipos de Mederma. Hay un Mederma que se puede usar en el día y otro Mederma Pion que no es recomendable ya que le dé el sol. Esto es para las cicatrices faciales, lugares donde se exponen al sol. Ayuda a la cicatrización, igual que el Cicatrix Pure tiene propiedades similares. Ayuda con la ficturización, con la textura, con la elevación de la cicatriz. Y es muy bueno, aquí está el precio. Es recomendable utilizarla dos veces al día. El Serica también es una crema que nos ayuda a la cicatrización. Al disminuir un poquito esas cicatrices que se ponen en la cicatrización en los pacientes. Al igual que el Mederma, el Cicatrix Pure. Y el Scaraway, esto es muy bueno. Son bandas de silicona que se aplican en la cicatriz. En el caso de que la paciente haga una tendencia a hacer una cicatriz hipertrófica o una cicatriz un poquito celoide. Esto ayuda a que la cicatriz sea un poco más frágil y la ablande un poquito para que sea una cicatriz más suave y no se eleve. Cabe preguntar que un paciente que sufre de una enfermedad celoidea, si va a ser un celoide, esto no se lo va a evitar. Esto simplemente va a ayudar a que sea un poquito más suave. Pero si un paciente desarrolla un celoide, esto no evita el celoide. Entonces, importante. Todos estos medicamentos que yo presenté a continuación los venden sin receta, pero siempre de la mano con tu médico. O sea, siempre es bueno mantener una comunicación con tu médico y ante cualquier duda, antes de utilizar cualquier tipo de estos medicamentos, consulta a tu médico para que él te dé las recomendaciones que puedan ser más favorables para ti. Próximamente estaremos haciendo otros videos instructivos para orientarlos a ustedes en cuanto a lo que son los procedimientos de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Así que lo invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir disfrutando de todo este tipo de información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!